La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Lucha sigue y sigue. El día de hoy se cumplen seis años de que el gobierno federal desapareció a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Y debido a la pandemia, el gobierno dice, no salgan a manifestarse. Pero el Frente de Estudiantes salimos a manifestarnos esta comisión para exigir justicia. ¡Sí, señor! ¡El gobierno nos dijo que todo cambia el día! ¡Mestira! 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 Hoy el gobierno federal dijo, la única verdad es que no hay verdad. Así que nosotros le decimos, mientras vaya una verdad, no vamos a dejar de luchar. Cristian Alfonso Rodríguez. ¡Mestira! 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 ¡Mest Vamos a seguir luchando, compañeros, hasta que la dignidad sea la costumbre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Suscríbete al canal!